Hola a toda la humanidad, hola a los muertos, a las almas en pena, a las almas de luz y obscuridad, a los ángeles y especialmente, a Dios. Soy León Aventurado. Traigo algo que según algunos dirán que es un creepypasta, pero no quiero que se confundan, esto no es un creepypasta, sino una historia que, tal vez, o no tal vez, sea cierta. Ahora, se la dejo a ustedes. Solo les digo que a mi me han ocurrido tantas cosas, cosas que no querían si se las contara, pues yo no los conozco, ni ustedes a mi. Empezaré con esto ahora, pues es algo que quiero contar, ya que no puedo tenerlo siempre guardado conmigo. Tengo que gritarlo. Todo va así. Era un día normal con mis amigos, salí de mi casa con ellos por ahí de las 6, 30 de la tarde. Me fui con ellos unas 6 horas, y luego me despedí de ellos dándoles un aventón a sus casas en mi carro. Llejé por ahí de las 12, 46, a mi casa porque ya era tarde. Estacioné el carro en el garaje de mi casa, y luego, tomé las llaves para abrir la puerta, en ese momento había un silencio muy extraño, me sentía un poco asustado, porque estaba solo en el barrio, mis papás y mi gente no estaban, porque no habían regresado de sus vacaciones de fin de año, yo me quedé a pasarla con mis amigos, o sea yo vivía solo en mi casa. Al momento que entré y me acomodé para ver la televisión, sentí hambre, me paré para ir a la cocina a prepararme algo de cenar, cuando de repente oí que lloraban en la puerta principal, me asomé a ver quien estaba llorando pero no encontré a nadie, no le tomé importancia y seguí con lo que estaba, después de terminar, me acosté a dormir y programe el televisor con sleep, para que se apague en una hora porque tenía sueño. Era la 1, 24 de la madrugada. En una determinada ocasión me quedé dormido. Desperté, y noto que toda mi casa estaba a oscuras, pensé que era la programación de la tele que ya había terminado, pero cuando vi mi reloj, eran la 1, 33 de la madrugada. Solo habían transcurrido 9 minutos, entonces no creí que haya sido la televisión. Cuando vi por la ventana, estaba muy oscuro, y dije a mí mismo, se fue la corriente. Tome una linterna que siempre llegó guardado en mi cajón, y fui a la puerta principal para ver fuera de la casa, cuando salgo, oigo risas, risas de niños, por ahí de 4 o 5 años, y me pregunte, ¿niños a esta hora? No, no creo, eso sería una estupidez pero yo lo seguía oyendo. No le tomé importancia. Cuando me di la vuelta para entrar, oí el mismo llanto de hace rato en la cocina, me golpeé a ver y di, a una niña pequeña como de 12 o 13 años, sentada en la mesa de centro, llorando con las manos en la cara y inclinada hacia adelante. Vestida de esos trajes antiguos de blanco con un maño muy grande y negro, su piel era muy pero muy clara, lloraba de forma amarga, como si hubiera perdido a su madre o a alguien querido. Estaba muy pero muy aterrado pues eso nunca me lo esperé, me calmé, me relajé y solo pensé en que tal vez se ha de haber colado en mi casa sin darme cuenta. Le grité para ver si me hacía caso, pero no me respondió nada de lo que le decía, en eso tuve más curiosidad de ella. Decidí acercarme a ella para hablarle, la cocina se sentía cada vez más fría en que me acercaba más a ella, eso me tenía súper extrañado, me acerqué más, pero al momento en que la toqué se asustó y salió corriendo fuera de mi casa y a dirección a la calle. Yo me asuste al igual ya que reaccionó con un grito muy fuerte. Salí corriendo para ver hacia donde se fue, y la vi parada del otro lado de la calle, pero esta vez, Ben miraba con un rostro de tristeza, de desesperación de angustia, nunca en mi vida me habían visto de esa forma, sus ojos estaban empañados de tanto llorar, ella no me dejaba de ver, me quise acercar a ella cruzando la calle, pues sentía una gran tristeza por ella, pero en eso venía un camión circulando y tuve que esperar a que pasara, pero yo con los ojos fijos en la niña. Después de que pasó el camión, crucé para acercarme a ella, al momento de acercarme la niña gritó muy fuerte y en ese momento se desvaneció frente a mis ojos. Estaba en shock, no lo podía creer aún de haberlo visto, tenía el azúcar elevado y la presión arterial al máximo, los huevos, los tenía en la garganta, quería correr pero estaba paralizado de terror, pues sabía que había presenciado un espíritu, estuve viendo con un espíritu todo este tiempo. Fue tan grande el susto y el impacto que cuando pude controlarme decidí correr a la casa de un amigo cercano y quedarme a dormir ahí, le conté lo que pasó pero pensó que estaba bromeando. Y el día que decidí por fin no ocultarlo a mi gente y a mis papás, se los conté, y solo mi padrino me creyó, porque a él también le pasó lo mismo cuando se quedó solo en la casa a pintarla en altas horas de la noche, y se quedó a dormir en ella. Me dijo que lo mismo que me pasó a mí, él lo vivió al igual que el falsero de luz, todo es parte de esta aparición, y dice que ese camión que pasó frente a mí a la hora en que la vi, fue la que atropelló a esa niña y falleció al instante, me contó que el camión tampoco era real sino parte de la maldición de esta niña. Seguí viviendo en la casa unos meses más, pero claro, aterrado y sin poder dormir ni comer, mis padres se empezaron a preocupar por mí y por mi estado, me preguntaban que tenía y yo les contaba la misma cosa miles de veces, que la casa está enberujada, la casa está enberujada, la casa está enberujada, no me sentía cómoda en ella, yo solo quería irme de ahí, mis padres al ver que no mejoraba mi estado y de haber transcurrido más de cuatro meses sin mejoras, decidieron lo que yo quería. Mudarnos de esa maldita casa. Me sentí muy bien al escuchar la grande noticia, empecé a mejorar. Después de meses de vivir en otra casa y sentirme mejor, últimamente se oyen casos recientes de gente que afirma ver a una niña que llora en esa casa. Yo la verdad ya me quiero saber del tema, eso es pasado y así se quedará, como pasado. Pero una cosa si sé muy bien, que nunca pero nunca, olvidaré aquel día. Ese 2 de Enero, de 2009. Gracias por escucharme y comenten que piensan de esto. Saludos.